Bienvenidos a la edición número 15 de nuestro cipocio Ineva de Neurotología. En esta ocasión quiero presentarles a nuestro disertante, el Dr. Asif Zahid. El Dr. Zahid es especialista en movimientos oculares y también en movimientos anormales y dirige actualmente el laboratorio que perteneciera al Dr. John Lee y Luis de Nozo, fundado por Dr. Darof en Quibran Clinic. El tema que él va a abordar es el estermus en resorte, el encherl estermus y lo va a ilustrar con una serie de casos clínicos muy interesantes. Ahora me toca presentar a Ernesto de nuestros invitados de la cipocio Ineva de Neurotología. En primer lugar, a un viejo conocido y siempre colaborador en nuestros eventos, el profesor Jorge Gatá, de la Universidad de Illinois, que va a hablar de la ateropulsión ocular en síndrome de fibra agudo. Y el Dr. Guillermo Salazar, tutor del curso de Ineva, quien junto con el Dr. Carlos Martínez va a presentar nuestra experiencia en Argentina con ataxe de tronco y síndrome de fibra agudo. Finalmente, también de Tim de Ineva, la doctora Gabriela Greenstein va a presentar la publicación reciente que tenemos en relación a reactivo posicional. Es un placer estar acá en este simposio número 14 de Ineva. Gracias por la invitación. El tópico que voy a tratar está muy cerca de mi corazón y tiene que ver con el Nistasmus Jerk. El mecanismo de estabilidad de la mirada tiene la belleza de que un ojo quieto les dice a usted mucho más que cualquier otra cosa. nos enseña sobre el cerebro y sobre los ojos. Vamos a hablar sobre el Nistasmus Jerk que es muy frecuente y nuestros objetivos de aprendizaje van a ser una overview sobre el examen de los ojos algunos principios básicos reconocer los sustratos anatómicos fisiológicos y patofisiológicos para los desórdenes que afectan la mirada estable reconocer los tipos de gaze holding de mantenimiento de la estabilidad de la mirada clásicos y unos casos típicos que son nuestros maestros sobre el cerebro hay cuatro tipos de anormalidades que pueden afectar la mirada aquí tenemos los distintos tipos de Nistasmus Jerk o Nistasmus Sanresorte cuando los ojos se mueven voluntariamente si vemos el primero los ojos se mueven en algún momento en forma lenta y otra rápida si vemos el ejemplo B vemos que acelera como ocurre en el ejemplo C también y en el último ejemplo el Nistasmus Pendular las dos fases tienen la misma velocidad tenemos otras alteraciones de la estabilidad de la mirada que son las ondas cuadradas estas pueden ser pequeñas o grandes como las macro square shakes donde los ojos se mueven en torno al objetivo de fijación y finalmente tenemos las oscilaciones sacádicas que son movimientos pendulares pequeños en torno al punto de fijación pero vamos a enfocarnos en la forma de Nistasmus Jerk o Nistasmus en resorte aquí tenemos a mis maestros el doctor David C y el doctor John Lee y para tener algunos exámenes preliminares a la observación de los ojos tenemos que mirar la agudeza visual el fondo de ojo y el aspecto de los párpados tenemos que estar seguros que el fondo de ojo es normal y tenemos que estar seguros de que los párpados no se encuentran caídos y que permiten una observación adecuada de los ojos otro punto importante es mantener una instancia adecuada entre el paciente el examinador y el objetivo visual que vamos a hacerle mirar esto es importante porque de otra manera el paciente va a converger o no ver el objetivo muchos de los Nistasmus que vamos a ver son suprimidos cuando el paciente converge y por eso es importante una distancia adecuada más allá de la línea de convergencia uno puede variar la distancia haciendo mirar al paciente a lo lejos y luego cerca o el punto de convergencia es recomendable utilizar objetos brillantes como objetivo visual para estar seguro de que el paciente los ve bien del siguiente paso es chequear el alineamiento ocular los ojos deben estar con sus ejes ante los posteriores paralelos si esto no ocurre desde un principio va a introducir cambios en nuestro examen neurooftalmológico el siguiente paso para chequear el alineamiento es utilizar el cover test cubriendo alternativamente un ojo y el otro tenemos que tener en cuenta como un punto muy importante la edad del paciente un paciente de avanzada puede no tener un rango de movimiento adecuado por fibrosis de los músculos o por grasa extraocular esto ocurre sobre todo en la gente de edad en la mirada vertical hacia arriba y puede ser confundida con alteraciones sacádicas y por supuesto la convergencia es muy importante que sea chequeada en todos los casos tenemos que mantener la cabeza del paciente estabilizada este es otro punto otra regla del examen de los movimientos oculares cuando la cabeza se mueve los ojos responden y esto también puede introducir cambios indeseados en nuestro examen oculomotor si uno quiere verdaderamente estudiar los movimientos oculares tiene que estabilizar la cabeza lo que yo hago es fijar la cabeza del paciente con mi mano con respecto al examen de impulso cefálico es muy importante que sea una excursión muy corta pero muy rápida es mucho más importante la velocidad que la amplitud de la excursión algunas reglas básicas algunas reglas básicas aquí tenemos el ojo en la posición que vamos a llamar uno y ahora vamos a ver el ojo en la posición que vamos a denominar posición 2 ¿qué pasa para que el ojo se mueva de la posición 1 a la posición 2? en este ejemplo se está contrayendo el músculo recto medial y relajando el recto externo para poder producir esto el ojo tiene que luchar contra fuerzas fibroelásticas que lo retienen en la órbita el siguiente punto es que los ojos una vez que iniciaron el movimiento tienen que mantenerse estables en la nueva posición para esto existe un fenómeno que se llama pulse que provee la energía para rápidamente mover los ojos este mecanismo está en el tronco cefálico y la nueva posición que debe ser mantenida es llamada step y es aquí el esfuerzo está en mantener los ojos estables en la nueva localización resistiendo las fuerzas viscoelásticas como dijimos este mecanismo está presente en el tronco cefálico aquí tenemos una foto del abuelo de toda esta investigación el doctor Robert Robinson junto con el doctor David C y John Hopkins ellos fueron los primeros en usar elegantes modelos matemáticos para explicar esta propiedad de los ojos lo que vamos a mostrar ahora es el registro del pulse al step en el tronco encefálico de un mono macaco resus y lo que van a escuchar es un ruido como un subido similar al que produce un colibrí cada vez que los ojos se mueven y generan alternativamente pulse unstep es el ruido que vamos a sentir y vamos a ver este modelo histórico del doctor Robinson este es el sonido de las células del tronco encefálico cada vez que el ojo se mueve hacia arriba y hacia abajo podemos sentir este sonido que prueba la existencia de estos mecanismos neuronales también ocurre lo mismo para los movimientos verticales este mecanismo por supuesto incluye la propia excepción orbital el feedback producido por la visión y el control que ejerce el cerebelo cualquiera de estos problemas va a alterar la generación del movimiento ocular o la estabilidad de la mirada lo que vamos a ver ahora es un video de un caso muy común en una clínica que estudia movimientos oculares que es lo que llamamos nystagmus evocado por la mirada vamos a ver al paciente mirando a la derecha y vemos que tiene un movimiento con fase rápida hacia la derecha esto es un nystagmus evocado por la mirada con la fase rápida hacia el lado de la desviación de la mirada cuando el paciente mira ahora hacia la izquierda vamos a ver el mismo tipo de alteración un nystagmus cuya fase rápida bate en el sentido de la desviación de la mirada ahí estamos viendo la mirada hacia la izquierda y el nystagmus con fase rápida para que este nystagmus se produzca es necesario que el paciente mueva los ojos desde la mirada primaria por eso se llaman nystagmus evocado por la mirada cuáles son las características de este tipo particular que necesitamos buscar por la mirada hay pequeñas desviaciones cuando el ojo va hacia el centro los movimientos rápidos son correctivos son mínimos en una posición determinada que es la mirada primaria que podemos llamar posición nula la posición del ojo en relación a la posición nula determina la velocidad les voy a mostrar un caso es una mujer de 28 años con una diplopía que se va agravando y vértigo por los 11 días anteriores acá tenemos un nystagmus a izquierda cuando mira hacia la izquierda y un nystagmus de menor intensidad a derecha pero el fenómeno interesante es que tiene este fenómeno de rebote cuando vuelve a la mirada primaria básicamente tiene un nystagmus abocado por la mirada en ambas direcciones mayor a izquierda y un nystagmus de rebote tiene una pequeña esotropia cuando ella miraba a la derecha tenía más vértigo tenía dolor de cabeza y elevación de la presión y ustedes ven que tiene una malformación del nycari con alteración de ambos integradores neurales asimétrica y peor hacia la izquierda lo cual explica la asimetría del nystagmus evocado por la mirada esto demuestra la importancia clínica de estudiar este tipo de alteración ovulomotora entonces en resumen para diagnosticar un nystagmus evocado por la mirada no tenemos nystagmus en la mirada primaria si lo tenemos cuando salimos de la posición primaria con una intensidad que es mayor hacia la extrema mirada y la fase rápida batiendo hacia ese lado y en casos extremos vamos a tenerlo tanto en el plano vertical como también en el plano oblicuo por consiguiente el nystagmus evocado por la mirada va a poder ser también at beat o down beat de acuerdo a su intensidad y a su mecanismo de producción les voy a presentar este caso clínico compartido con mis colegas Shiro Gray John Lee y el doctor Joseph Dalmau es una paciente con un una ataxia vestibular de comienzo agudo esta mujer de 65 años desarrolló mareo y retropulsión durante un vuelo transcontinental y fue incapaz de poder abandonar por sus propios medios el avión tuvo una falla en su memoria de corto plazo de dos meses había perdido 10 kilos y en su examen se mostraba alerta deprimida y alterada cognitivamente se caía hacia atrás los nervios craneales fueron normales excepto los movimientos oculares que mostraron un nystagmus at beat un nystagmus palpebral y instrucciones sacádicas con una forma de presentación típica que se llama en corbata de moño aquí vemos el nystagmus vertical hacia arriba que la paciente tiene en mirada primaria y vamos a ver que cuando el paciente mira hacia los costados presenta una fase rápida que describe en el espacio una corbata de moño vamos a ver ahora la evolución de este caso seis meses después de la presentación vemos que el paciente tiene mejor aspecto desde el punto de vista clínico y prácticamente en posición supina no hay un nystagmus vertical hacia arriba evidente el paciente ha ganado peso y está mejor clínicamente sin embargo cuando lo acostamos sobre el lado izquierdo presenta todavía un nystagmus apogeotrópico es decir no en forma espontánea ni en la mirada primaria pero si desencadenado por los cambios de posición y acá vamos a ver un nystagmus apogeotrópico cuando la paciente se acuesta sobre el lado izquierdo esta es la única alteración oculomotora que queda seis meses después de la presentación aguda entonces tiene una ataxia vestibular de comienzo brusco un nystagmus vertical hacia arriba prominente y acá vemos el diagrama de las fases rápidas que describen lo que se conoce como corbata de moño que estudios le hicimos a esta paciente la resonancia magnética del cerebro no mostró ninguna alteración importante si el líquido cefalorraquídeo que mostró una pleocitosis linfocítica y un incremento de la IGG y la tomografía y la tomografía de abdomen que mostró una masa en la cola del páncreas como vemos aquí y la biopsia reveló un neoplasma endócrino del páncreas el manejo fue la páncreas de la estotomía afortunadamente fue un carcinoma diferenciado y bien circunscripto con algunos nódulos linfáticos fue tratada con ciclofofamida inmunoglobulina rituximat y tuvo mejora en su cognición memoria ataxia aunque el nistagmus vertical hacia arriba persistió vestigialmente sin progresión ahora vamos a ver este caso especial es una mujer de 56 años con epilepsia que viene por una crisis tónico-clónica generalizada esta paciente tenía un estimulador vagal por una epilepsia de difícil control fue evaluada en el estado posictal como vamos a mostrar a continuación y lo que encontramos es este nistagmus torsional tenemos que mirar los vasos de la conjuntiva para verlo con claridad el polo superior del ojo se mueve en sentido antihorario la historia revela crisis gelásticas coexistentes y lo que encontramos en la resonancia fue una masa hipotalámica exofítica que se extiende a la cisterna prepontina y compromete la región ventral del mesencefalo obviamente esto no tiene ninguna relación con su base epiléptica y es lo que explica la alteración en sus movimientos oculares vemos que tiene una posición asimétrica desplazada en este caso hacia el lado izquierdo lo cual demuestra también porque el nystagmus es asimétrico mostrando un nystagmus torsional y psilateral bueno agradecemos muchísimo la presentación del doctor Asif Shaikh mostrándonos como los movimientos oculares realmente nos pueden localizar y guiar en la patología neurológica bueno vemos que está admitido también en nuestro grupo el doctor Guillermo Salazar y ahora quiero dejarlos con el doctor Jorge Catá que nos va a hablar de la lateropulsión ocular también como un signo localizado en neurotología bienvenido Jorge a ver si compartimos pantalla ver los slides si perfecto ok pues me da un gran placer volver a reunirme con el grupo de INEVA yo he asistido muchas veces a conferencias en la Argentina personalmente realmente Argentina es el país de Sudamérica que he visitado tanto como casi casi tanto como Colombia y allí he aprendido mucho y he disfrutado de la amistad con el doctor Sergio Carmona ya más o menos 30 años de compartir trabajos y ideas y todo esto entonces lo que voy a hablar hoy lo presenté en la sociedad de Barani Meeting en Madrid en la primera parte del año tengo varios colaboradores en este proyecto incluyen incluyen Sherwood Davigian Alex Tarnutzer John Pula David Newman Talker y David Z ok so la razón por la cual nosotros comenzamos a estar interesados en la laterodesviación de los ojos en una dirección lateral fue porque notamos que pacientes con síntomas vestibulares agudos cuando se hace una resonancia magnética o un CAT scan se notaba que los ojos a veces se desviaban en la dirección de la fase lenta del nystagmus entonces fue muy interesante es decir en una secuencia de T2 que más o menos toma dos cuatro minutos una cosa así las fases rápidas se suprimen y los ojos se desvían en la dirección de la fase lenta del nystagmus entonces quisimos averiguar cuál era la base de esto notamos también que esa desviación no discrimina central o periférico el nystagmus puede ser producido por una neuritis vestibular y se ve esa desviación de los ojos en las radiografías también puede ocurrir cuando una parálisis de mirada horizontal pero en este caso comprobado se correlacionaba con un nystagmus horizontal entonces miramos a la historia de esto y al parecer esta desviación lateral horizontal fue escrita inicialmente en 1962 por un investigador sueco de nombre Mulder y esto lo reportó y después subsecuentemente subsecuentemente Hackström y sus colegas en el 69 reportaron la desviación horizontal de la mirada en un paciente que tenía un síndrome de Wallenberg con un infarto del vulvo lateral y se definió la desviación horizontal de la mirada como un fenómeno que ocurría cuando el paciente cerraba los ojos en 1974 Holsten demostró cuál era el fenómeno y notó que una desviación completa de los ojos hacia un lado siempre tenía una localización central esto es importante que se reconozca el hecho de que la oclusión de los ojos no puede ser más larga de 3 a 5 minutos a 5 segundos para que el signo sea localizante de una lesión central pacientes con neuritis vestibular no tiene esa desviación tan pronunciada quizá algo de desviación pero es muy poca entonces la desviación de lateralización que se coordina con una lesión central se define como una desviación muy marcada y quizás máxima hacia un lado después de la eliminación de la fijación con un parpadeo la mayoría de los casos están asociados con infarto de la medula del bulbo lateral perdón y a veces también con infartos combinados del bulbo lateral y el cerebro en nuestro proyecto investigamos la incidencia y el papel diagnóstico de esta desviación lateral de desviación y la hipótesis fue pues y es que la desviación oculateral completa con una parpadeo de más o menos tres a cinco segundos va a predecir una lesión central no solamente localiza la lesión central pero también la lateraliza frecuentemente nosotros miramos esto el fenómeno desde 2009 pacientes con neuritis vestibular fueron examinados más o menos entre 12 y 44 horas y la mayoría de los pacientes se vieron entre 48 horas solamente dos pacientes con infartos del bulbo lateral se vieron con tiempo más largo el único criterio para inclusión fue un síndrome vestibular agudo y notamos también que muchos de los pacientes que tenían esta desviación de los ojos al lado también tenían una ataxia incúbitos cuando se sentaban no podían sentarse sin suporte el único elemento para la exclusión fue una parálisis de la mirada horizontal para bloquear la fijación le pedimos a los pacientes que voluntariamente cerraran los ojos de 3 a 5 segundos encima de esto se hizo un examen de Hintz un examen óculomotor completo incluyendo sacadas y seguimiento la supresión de complicación y un examen neurológico completo y la definición de la desviación lateral una desviación estática completa a tal punto que el borde de la esclera y el limbo de la cornea fuera totalmente cubiertos para la desviación máxima lateral y el segundo punto fue observar el movimiento de los ojos cuando iban a la línea media nuevamente cuando los ojos se abren voy a mostrar un caso pues para ilustrar mejor el 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 fenómeno espero que el vídeo muestre bien vemos un paciente con los ojos en el centro está fijando cierra los ojos por tres a cinco segundos y cuando uno lo ve ve una desviación hacia la izquierda con un infarto del búlbo lateral izquierdo y vieron como los ojos fueron hipométricos cuando corrigieron este fenómeno también se asocia con una lateropulsión de la sacada mire como él va de arriba abajo siempre los ojos van a la izquierda y vuelven a la izquierda otra vez entonces él no puede mirar arriba abajo completo sin desviar los ojos hasta la izquierda y esto es más pronunciado cuando noten como está mirando a la derecha y los ojos se desvian completamente a la izquierda cuando está mirando entonces este fenómeno ocurre frecuentemente juntos pero no debe confundirse la desviación de la desviación es solamente con cerrando los ojos la la terrupulsión de las sacadas se nota durante las refrigaciones sacádicas hay dos componentes entonces la desviación inicial y las sacadas de corrección cuando el paciente abre los ojos nuevamente y este es un registro de esto entonces el paciente se abre los ojos aquí con una lesión central los ojos se van hacia la derecha cuando abre los ojos toma más o menos un segundo para que los ojos vuelvan otra vez al objeto de fijación unas sacadas hipométricas retornan los ojos nuevamente al centro esto es lo típico que se ve en el infarto del búlbo lateral en contraste vemos un paciente con una neuritis vestibular derecha hay una desviación mínima con tres o cinco segundos el paciente con neuritis vestibular si usted cierra los ojos por harto tiempo digamos 30 segundos puede tener una desviación mucho más grande entonces la idea precisa es cerrar los ojos tres a cinco segundos y este es el resultado del estudio 151 pacientes 51 tenían neuritis vestibular y ninguno tuvo desviación ocular cerrando los ojos de tres a cinco segundos un paciente un paciente con una lesión de aica tuvo la desviación y tenía un impulso cefálico anormal y 11 pacientes con infarto del bulbo tuvieron la tras desviación con tres a cinco segundos de periodo cerrando los ojos entonces todos los pacientes que tuvieron desviación lateral de los ojos cerrando los ojos tres a cinco segundos siempre tenían una lesión central la sensibilidad de 12% pero no tiene especificidad de 100% y como les digo no solamente localización pero lateralización mirando más en detalle hubo 12 pacientes que tuvieron la desviación máxima y las sacadas siempre hipométricas el paciente con la lesión del puente uno nomás tenía una sacada sin sacadas hipométricas solamente hemos visto dos pacientes con lesiones del puente entonces esto es muy infrecuente la mayoría tienen lesiones del vulvo lateral por ejemplo el síndrome de Wallenberg una vez que la desviación se identificó estuvo presente por un promedio de horas al máximo de 24 meses y en un paciente que todavía seguimos viendo que les mostré en el vídeo ese paciente todavía lo tiene ya casi van a ser dos años nueve pacientes tuvieron la desviación solamente de 12 a 96 horas en promedio 48 horas les vuelvo a detallar el caso del paciente que les mostré en el vídeo estas son las resonancias magnéticas mostrando infarto del vulvo lateral en la mayoría de los casos vulvo lateral vulvo lateral y cerebelo vulvo lateral vulvo lateral y después les muestro un esquema que muestra donde cuál es el posible mecanismo en un segundo entonces las lesiones que en su mente acuérdense las lesiones probablemente en el vulvo y es un signo muy fácil de utilizar la mayoría de los pacientes que tenían esta desviación también tenían una desviación de la tropulsión del tronco nueve de los doce no se podían sentar sin ayuda y los que se podían sentar sin ayuda se podían aparar solamente con una base muy amplia todos tenían la tropulsión de las sacadas y interesante cuatro de los pacientes tuvieron resonancia magnética inicial que fue inicialmente negativa como les decía la desviación de los ojos en las placas radiográficas o MRI CT scan o MRI ocurren porque los ojos se se desvían cuando está uno acostado y cierra los ojos y pasa también en la neuritis vestibular sin embargo la desviación fue más grande radiográficamente en los pacientes que tenían el infarto del bulbo más o menos 25 grados en cambio en la neuritis vestibular más en promedio 20 grados seis pacientes que tenían la desviación lateral desviación también tenía una desviación de un sesgo y dos tenían una desviación cefálica una reacción de inclinación cefálica ¿cuáles fueron las limitaciones del estudio? el investigador sabía los resultados de Hintz sin embargo la desviación es tan clara que yo creo que eso no incluyó mi interpretación de los hallazgos en muchos casos no tuvimos el recorso de los movimientos de ojo lo cual puede causar dificultad en pacientes que tienen una desviación ambigua como este caso esta es una señora que tiene un síndrome de Aika note la desviación ocurrió pero no tan clara entonces lo mejor en casos estos es hacer un recuento del un registro de los movimientos de ojo importante hubo 29 pacientes con infartos del vulvo y solamente 11 estuvieron en el ciclo entonces es difícil saber qué tan frecuente en infartos del vulvo se va a encontrar el ciclo más o menos los vimos al mismo tiempo entonces no fue que hubiéramos podido perder la oportunidad de hacer el test ok ya demostré esto en términos del mecanismo la idea es que en el vulvo lateral se reciben proyecciones del núcleo olivar inferior las cuales están destinadas al vermis contralateral y de allí el vermis va a hacer influencia en el núcleo fastígio unilateral la pérdida de estas fibras que son que se llaman climbing fibers fibras que trepan debido a la lesión del pedúnculo cerebeloso inferior causa el mismo efecto de una inyección de musimol que es un antagonista GABA-A en el núcleo fastígio lo cual resulta en una variación de los ojos con hipermetria hipsilateral e hipometria contralateral entonces esta es la idea es decir el infarto del vulvo acá produce una interrupción de estas fibras al vermis anterior al vermis oculomotor y el vermis oculomotor al núcleo fastígio ipsilateral y esto lesiones en el núcleo fastígio se han demostrado en humanos y en animales experimentales con inyecciones de musimol los hallazgos son lo mismo una hipometria ipsilateral e hipometria contralateral el paciente que les mostré es un señor de 39 años un atleta con un síndrome vestibular agudo en en 2020 en febrero fue tan intenso que no le tocó gatear al bathroom al baño en la sala de emergencia no se pudo sentar debido a la proporción del cuerpo y eso se mantuvo así por mucho tiempo tenía un estagnos horizontal hacia la derecha y también seguía la ley de de Alexander pero cambiaba en dirección en mirada hacia la izquierda tenía desviación en sesgo el ojo hipotrópico fue al izquierdo y tenía desviación completa hacia la izquierda como miraron su examen subsecuente yo demostró que el estagnos espontáneos había había suprimido y eventualmente desarrolló anestesia facial izquierda hipoestesia del brazo y la pierna derecha también tuvo algo de disfagia el 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 cefálico fue normal y él necesitaba por alisto de dos semanas necesitaba asistencia para sentarse estos son registros de los movimientos de ojo noten hacia la derecha las sacadas correctivas son hipométricas a la izquierda son hipermétricas esto que se ve en casos de lesiones del núcleo fastidio unilateral que es redundante decir unilateral porque los dos núcleos están tan cerca uno del otro que no se puede producir una lesión que es específicamente lateralizante y aquí vemos lo que pasaba cuando inicialmente tuvo su registro, cerraba los ojos y hicieron las sacadas hipométricas hacia la derecha y después de un año la amplitud de la desviación ha disminuido más o menos 10 grados pero incluso ahora que ya casi va a ser en el año que viene va a ser 3 años todavía tiene la desviación lo cual es muy atípico porque como les decía la mayoría solamente dura horas tuvimos un paciente que duró 4 meses y mejoró el seguimiento a 6 meses pero este señor todavía tiene su desviación lateral y cuando él mira aquí vemos un registro horizontal y un registro vertical le pedimos que mire a un objeto localizado superior y aquí vemos como los ojos van inicialmente a la izquierda y cuando llegan arriba al objeto superior de fijación han dado una completa vuelta a la izquierda y cuando va para abajo la misma cosa va hacia la derecha esto es una lateral una función de sacadas verticales entonces en conclusión la desviación de la la desviación es específica cien por cien y es fácil de de hacer los test y en 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 las series con relación con el con un un hins normal central y el paciente tiene una con la lesión de Ica tenía un hins periférico pero tenía pérdida de lesión lo cual es un positive por solamente tres a cinco segundos un parpadeo pues de los ojos un parpadeo prolongado de los ojos para notar cuál es el defecto en la en la posición horizontal y determinar si hay una desviación lateral máxima si es máxima va a ser un accidente cerebrovascular si es mínima va a ser una neuritis vestibular recuerden siempre este punto tres a cinco segundos si cierras el ojo más largo de eso vas a ver una desviación en casos de neuritis vestibular lesiones en el bulbo en estas cierres producieron la desviación oculateral con característica con un patrón característico de sacadas centrípetas hipométricas y así pues gracias por su atención y voy a recibir preguntas si hay alguna pero antes de eso quiero anunciar que en ocasión del congreso fino o el fino congreso en 2023 vamos a tener la gran oportunidad de hacer un elogio al doctor Carmona su dedicación a la enseñanza y el entusiasmo que ha demostrado a través de los años y la amistad que tenemos con él a través del tiempo con todos los miembros de la neurobiología de la comunidad neurobiológica queremos hacer un elogio para el doctor Carmona y queremos invitarlos para que vengan a Buenos Aires a participar en este bien merecido elogio muy amables y yo voy a parar de compartir y si hay alguna pregunta o algo por favor con mucho gusto muy amables gracias Jorge excelente la presentación hay una breve pregunta la idea es que le hagamos las preguntas al final pero de alguien del panel que dice si que es la doctora Greenstein si en lesiones cerebelosas de pica de paica lo han encontrado también si puede ocurrir con lesiones del cerebelo también y en algunos casos se ve la desviación radiográfica sin desviación clínica es interesante esto está todo funcionando y necesitamos mucho más casos para poder hacer esa interpretación pero los casos del vulvo son muy interesantes porque es decir más o menos 50% de 29 11 tenían el signo ok bueno justamente se trata de añadir signos y lo que sigue ahora es un poco el resumen de la experiencia del grupo argentino al que se añadió no hace mucho tiempo el doctor Carlos Gordon de Israel el doctor Ángel Batuecas de Salamanca el doctor Joe Lemos de Coimbra y bueno nuestro gran amigo Jorge Catá para explorar el otro lado de la neurotología que son los signos vestíbulos espinales en el año 2016 nosotros publicamos nuestro trabajo de ataxia de tronco demostrando que ataxias de grado alto son siempre centrales y bueno pudimos reproducir estos resultados en un paper muy reciente del mes pasado que compartimos con Jorge y también con el empuje y el impulso de él de escribir nuevos signos como la ataxia sentado la cual él ya habló así que bueno el resumen de de todas de todos estos hallazgos muy muy recientes va a quedar a cargo del doctor Guillermo Salazar que como ustedes saben es tutor de los cursos de INEVA el neurólogo del hospital de San Luis y también es tutor de nuestra actividad científica en la Fundación San Lucas San Rosario bueno los dejo con el video de esta próxima conferencia buenas en esta oportunidad para el simposio de neurotología me tocó preparar sobre hablar sobre la nueva clasificación de vértigo vascular de la sociedad Barani y las contribuciones del estudio argentino en cuanto a los signos vestíbulos espinales mi nombre es Guillermo Salazar yo soy médico neurólogo del hospital central Ramón Carrillo de San Luis y también soy tutor del curso de neurotología de INEVA como ustedes saben el mareo es un motivo de consulta frecuente en los departamentos de urgencia aproximadamente el 15% de los pacientes que consultan por mareos o vértigo en un servicio de urgencias tienen una causa potencialmente grave de los desórdenes periféricos se calcula que están subdiagnosticados o con un mal diagnóstico entre el 74 y el 80% de los pacientes que consultan se estima que casi el 25% de los síndromes vestibular agudos son producidos por un accidente cerebrovascular de los pacientes que consultan por ACV solamente el 20% puede tener algún déficit neurológico focal asociado el resto casi el 80% depende de las series solamente se van a presentar como un síndrome vestibular agudo y se calcula que un 35% de los pacientes de causa vascular no van a recibir un diagnóstico y un tratamiento correcto de su etiología que le está provocando el síndrome vestibular en base a lo anterior si sabemos entonces que el vértigo y el mareo es una de las causas más comunes es un síntoma muy común en los ACV de territorio posterior y que es muy importante hacer la diferenciación correcta entre un vértigo de origen central de uno periférico porque el diagnóstico incorrecto puede llevar a una pérdida por parte del paciente de la oportunidad de un tratamiento correcto sabemos que un accidente cerebrovascular de fosa posterior si no se trata a tiempo puede incrementar la morbilidad y mortalidad de un paciente por otro lado también no identificar correctamente a los pacientes con síndrome vestibular agudo de origen periférico va a llevar innecesariamente a un exceso de exámenes complementarios y medicación por todo lo anterior la sociedad Barani se ha reunido y ha desarrollado unos criterios diagnósticos para poder clasificar a los pacientes con vértigo vascular o mareo vascular cuando hablamos de mareo o vértigo vascular no nos estamos refiriendo a que el síntoma si el mareo o el vértigo o en el caso después que podemos charlarlo el tema del nistagmo tenga alguna característica particular cuando es de causa vascular diferenciándolo de otras causas centrales por ejemplo tumores placas desmilinizantes etcétera básicamente lo que hacemos con esto es encasillar la causa que da origen a este tipo de vértigo o sea el vértigo en sí o el signo nistagmus va a ser indistinto si es central de causa vascular si es central de causa desmilinizante pero con estos criterios uno basándose en algunos exámenes complementarios puede hacer diagnóstico etiológico si entonces cuando hablamos de vértigo vascular o de mareo vascular no nos estamos refiriendo al síntoma o al nistagmo con una característica en particular sino estamos hablando de la causa de este síntoma y de este signo si para esta clasificación si vamos a tratar de dar algunas definiciones si el síndrome vestibular agudo se lo va a definir como aquel vértigo que inicia o mareo que inicia de forma aguda si que es acompañado de náuse y vómito con intolerancia a los movimientos cefálicos y con inestabilidad en la marcha si el vértigo vascular si prolongado agudo se refiere a aquel que dura por lo menos 24 horas o más si es un síndrome es un síndrome vestibular agudo si prolongado de causa vascular cuando un paciente ha tenido episodios previos si que duran menos de 24 horas si y se lo atribuye a causa vascular lo vamos a llamar mareo o vértigo vascular transitorio si y si estamos evaluando un paciente con un mareo o vértigo agudo antes de que se cumplan las 24 horas y diagnosticamos que de causa vascular lo vamos a llamar mareo o vértigo vascular agudo en evolución es simplemente para poder hablar todos en el mismo idioma ahora vamos a pasar a hablar de los criterios diagnósticos que necesitamos complementar para poder encasillar a los pacientes con síndrome vestibular agudo como de causa vascular entonces tenemos el mareo vértigo vascular prolongado agudo que uno debería cumplir con los criterios de A a C el A que sea un vértigo agudo o sea un vértigo agudo o mareo con inestabilidad de al menos 24 horas o más debemos tener una imagen que evidencie la isquemia o la hemorragia a nivel del cerebro o del oído interno y que se corresponda con los hallazgos tanto con los síntomas como los hallazgos clínicos y imaginológicos y que no haya una enfermedad que lo explique mejor una sola aclaración esto cuando se habla de isquemia o hemorragia del cerebro o del oído interno sabemos muy bien que las imágenes son bastante fidedigna para encontrar isquemias dentro de lo que es tronco cerebral pero no tan buenas para ver isquemias en el oído interno si se pueden diagnosticar el oído interno con más facilidad con las neuroimágenes lo que son las hemorragias y tenemos una cuestión más que es que la resonancia como ustedes saben dentro de las primeras 24 a 48 horas tiene una menor sensibilidad para diagnosticar lesiones pequeñas en fosa posterior como causa de síndrome vestibular aislado como ya lo demostró el estudio realizado por CATA y colaboradores en el 2009 así como este si cumplimos estos tres criterios ya podemos directamente hablar de causa vascular porque tenemos una imagen que corresponde con la lesión también tenemos aquellos pacientes que pueden ser con un probable vértigo vascular prolongado agudo en los cuales nos estaría faltando la neuroimagen compatible pero que de acuerdo a la duración la presencia de síntomas focales como hemiparesia pérdida sensitiva disar triadifagia y algo que actualmente se le está dando mucha relevancia que es la ataxia severa de tronco o la inestabilidad postural esto junto o al menos con un test de un HINDS positivo para lesión vascular otras alteraciones a nivel de la oculomotricidad como por ejemplo un estamo de tipo downbeat alteraciones en los movimientos sacádicos un seguimiento lento alterado o con incremento de los factores de riesgo vasculares por ejemplo con un ABCD2 mayor de 4 o frilación auricular y que no tengamos alguna otra enfermedad que lo explique mejor podemos hablar de vértigo o mareo vascular prolongado agudo probable una aclaración en todo esto muchas veces la resonancia como dijimos en las primeras 24 horas incluso hasta las 48 puede ser negativa entonces si tenemos este tipo de sintomatología y tenemos una imagen negativa para otra causa podemos y tenemos bueno lo hallago de la ataxia severa de tronco o el GIN positivo podemos estar bastante seguro que estamos ante un paciente que tenga una lesión vascular además de los cuadros agudos que duran más de 24 horas también la sociedad de Varanía en sus definiciones también nos va a hablar sobre el vértigo mareo transitorio vascular transitorio o en evolución para hablar de aquel que es transitorio obviamente tiene que haber mareos que duren menos de 24 horas pero con una imagen que evidencie la lesión si no tenemos imagen que evidencie la lesión en ese caso tenemos que vamos a hablar de un mareo transitorio probable de origen vascular otra vez como habíamos hablado anteriormente el tema de tener alguna focalidad neurológica a mi parecia un trastorno misensitivo disar triadifagia una ataxia de tronco severa una inestabilidad postural obviamente acá se le agrega otra sintomatología como puede ser un dolor cráneo cervical obviamente la presencia de factores de riesgo y deberíamos tener algún estudio también que podrían mostrarnos un estrechamiento arterial severo del territorio vértigo vacilar esto es cuando el paciente presenta un vértigo mareo transitorio de probable origen vascular y también tenemos aquellos que todavía no han pasado 24 horas y han pasado más de 3 horas pero menos 24 horas y que todavía no lo podemos clasificar como agudo porque no ha durado 24 horas o más tampoco transitorio porque todavía no han pasado las 24 horas para darle tiempo a que se da anteriormente en ese tiempo entonces vamos a hablar de probable si vértigo mareo vascular en evolución y en este caso lo mismo necesitamos corroborar el tema de vértigo espontáneo mareo asociado a inestabilidad y en este caso también síntomas neurológicos focales ataxia de tronco severa un HINDS positivo la presencia de normalidad de oculomotora el dolor cráneo cervical de reciente comienzo de moderado severo la presencia de factores de riesgo cardiovasculares como una BCD2 mayor de 4 o fibrilación auricular y una estrecheza arterial mayor del territorio vértigo vacilar ahora bien fíjense que hacemos una distinción entre transitorio y en evolución que en el transitorio no usamos HINDS y en evolución sí ¿por qué? porque en el transitorio nosotros cuando lo vemos al paciente habitualmente ya ha resuelto el problema y sabemos que si el paciente no está sufriendo un síndrome vestibular agudo la aplicación de HINDS no es útil en el caso de en evolución como el paciente está sufriendo un síndrome vestibular agudo o sea lo estamos viendo con la sintomatología en ese caso si nos sirve la aplicación de HINDS y por último un cuadro un poco más infrecuente que es la compresión vascular de la arteria de la compresión del síndrome de compresión de la arteria vertebral en este caso además de tener el vértigo cono sin tinitus asociado con una posición excéntrica del cuello debemos tener además la presencia de NISTACMO que acompañe estos síntomas durante el ataque y al menos uno o dos de los siguientes documentar lo siguiente que se diagnostique la compresión vertebral de la arteria vertebral por una angiografía dinámica y o la demostración de una disminución del flujo en la circulación posterior usando doble transcranial y no deberíamos tener ninguna otra sintomatología sin ninguna otra patología que explica el cuadro como veníamos hablando como mencionamos anteriormente cuando se habla de vértigo vascular una de las anomalías que uno busca para tratar de hacer el diagnóstico en aquellos pacientes que todavía tenemos una imagen negativa es la ataxia severa de tronco o la inestabilidad postural en el consenso de Baranisi se va a definir la ataxia severa de tronco o la inestabilidad postural como un paciente que es incapaz de mantener la posición erguida o de poder sentarse sin ayuda en este caso estamos hablando de ataxia de tronco en la posición erecta o lo que se conoce como la asinergia de babinski babinski esto se basa en un estudio que se realizó en el 2016 en el cual participó el doctor carmón el doctor carlos martínez yo la doctora marcelo moro el doctor gordon el doctor batueca en el cual mostramos o se mostró en el trabajo que ninguno de los pacientes con síndrome vestibular agudo de origen periférico o sea las neuritis vestibular tenían ataxia severa de tronco o inestabilidad postural entonces la presencia de una ataxia de tronco severa o una sinergia babinski habla de lesión central en el caso de este trabajo se hizo con paciente con stroke isquémico sin embargo y esto también lo mostramos en el trabajo la presencia de una ataxia moderada o leve no descarta una lesión central si bien en los trabajos que vamos a hablar posteriormente vimos que una ataxia leve habitualmente se ve en los pacientes periféricos y no en los centrales bueno no lo descarta específicamente esto hace que para aquellos pacientes que a veces sea muy difícil utilizar lo que son los signos vestíbulosculares ya sea porque el médico tiene poca expertise o porque el paciente está muy sintomático y no colabora mucho con el examen la evaluación del signo vestíbulo espinal el tema de la ataxia de tronco o la sinergia de Babinski puede ser de utilidad obviamente otra posibilidad algo que hay que aclarar en este caso es que siempre al paciente hay que pedirle que se siente o que se pare y trate de caminar porque muchas veces los pacientes están sintomáticos y no colaboran en esa parte entonces tenemos que insistirle en que traten de caminar bien ¿por qué estamos hablando de ataxia de tronco o inestabilidad postural o asinergia de Babinski para evaluar los síndromes vestibulares agudos si bien sabemos que Hint ha sido un muy importante un hito muy importante en la evaluación neurotológica de los pacientes con síndrome vestibular agudo básicamente porque sabemos que Hint es muy bueno es excelente tiene una excelente sensibilidad y una excelente especificidad lo cual hace que cuando es aplicado por un profesional que tiene experiencia en la aplicación del protocolo tiene una herramienta muy poderosa para poder distinguir entre causa central y periférica incluso con más potencia de lo que tiene una resonancia en las primeras horas pero desde el momento en que se se describió el protocolo Hint se han intentado aplicar en diferentes servicios de urgencias y demás y hay varios trabajos que hablan que Hint tiene sus problemas uno de los mayores problemas que tiene es que muchas veces está pocamente difundido o sea no es aplicado en todos los servicios de urgencias otro problema que tiene es que muchos no saben cómo aplicarlo no tienen la experiencia o la práctica necesaria para poder aplicarlo obviamente cuando lo aplican no especialistas a veces se aplica mal por ejemplo se lo aplica a síndrome vestibular episodico o se lo aplica a cuadros posturales y obviamente si todo esto hace que algunos médicos por poca experiencia por poca formación tengan algunas preocupaciones sobre la subjetividad al momento de evaluar Hint la preocupación sobre la necesidad de tener habilidades específicas sobre esto y muchas veces y este es un problema ya del paciente los pacientes están muy sintomáticos y a veces colaboran poco con el examen por todo esto desde ya hace muchos años incluso desde el momento en que lo publicó su trabajo el doctor Kata en 2009 incluso en su trabajo ya mostró algo de la utilidad que podían tener los signos vestíbulos espinales y él evaluó uno de los ítems fue la ataxia de tronco la incapacidad perdón para caminar se han ido publicando diferentes trabajos en los cuales se han evaluado la ataxia de tronco o los signos vestíbulos espinales para el diagnóstico diferencial entre patología central y periférica en los pacientes con síndrome vestibular agudo dentro del trabajo que estamos realizando en Argentina con el doctor Carmona el doctor Carlos Martínez la doctora Marcela Moro en colaboración también con el doctor Ángel Batueca Leonel Luis y Carlos Gordo fue la evaluación y el trabajo fue la evaluación de pacientes que fueron publicados en el trabajo del 2016 donde evaluamos la precisión de la ataxia de tronco y de gins como signos cardinales para diferenciar los pacientes con síndrome vestibular agudo entre central y periférico además de nuestro trabajo en esa oportunidad también se publicaron dos trabajos muy importantes del doctor Bani que es el protocolo que lo hicieron tanto de forma retrospectiva como lo validaron prospectivamente donde la evaluación de la incapacidad para deambular era un elemento a evaluar y aquellos pacientes que tenían una ataxia severa que le imposibilitaba la deambulación fueron siempre de origen central más recientemente hemos publicado un trabajo en el cual evaluamos un signo para tratar de reemplazar la ataxia de tronco ahora ya lo vamos a ver un poquito más en detalle esto y hemos presentado también un trabajo donde hicimos una revisión histórica de la ataxia de tronco y los reflejos vestíbulos espinales pasando desde la fisiología hasta los estudios clínicos un poquito de historia sobre lo que es la ataxia de tronco y los signos vestíbulos espinales en la evaluación de los pacientes con ataxia con síndrome vestibular agudo allá por el 2006 Lee y colaboradores publicaron un trabajo sobre eventos vasculares en fosa posterior y la presencia de síndrome vestibular agudo y ellos hicieron una clasificación de la ataxia de tronco en 3 en grado 1 grado 2 y grado 3 el grado 1 es un desequilibrio moderado pero que el paciente tiene la posibilidad de caminar independientemente sin ayuda un grado 2 donde el paciente tiene una habilidad tiene una incapacidad para estar parado sin ayuda o sea necesita tener cierta ayuda para poder deambular y por último el grado 3 que directamente el paciente está incapacitado para poder estar de pie incluso estar sentado sin ayuda entonces grado 1 el paciente puede deambular independientemente grado 2 necesita cierta ayuda para deambular grado 3 necesita ayuda para estar parado obviamente el grado 0 es el paciente sin ataxia en 2009 en el estudio del doctor Cata cuando se publicó el protocolo GIM aproximadamente el 30% de los pacientes con lesión central tenían anomalías en el reflejo vestíbulo espinal que les llevaba a tener una ataxia de tronco severa con estos antecedentes en el 2016 pudimos publicar un trabajo retrospectivo de pacientes con síndrome vestibular agudo usando la clasificación del I en el cual encontramos que todos los pacientes que tenían ataxia grado 3 eran pacientes con lesiones centrales en este caso para nosotros lesiones centrales eran ACB isquémicos entre los pacientes que tenían ataxia grado 2 aquellos que necesitaban ayuda para deambular la verdad que estaba era difícil saber si eran solamente central o periférico no tenía una buena discriminación obviamente la ataxia la severidad de la ataxia no se asoció con la edad o sea aquellos que tenían neuritis vestibular y no tenían ataxia grado 3 por ser en viejos o sea básicamente el grado de ataxia no se asoció con la edad y si encontramos en ese momento que la combinación de la de la ataxia grado 2 3 tenía una buena sensibilidad pero una especificidad relativamente buena para detectar ACB de territorio pica y aica con una gran sensibilidad para diagnosticar infartos de la aica este era un paciente que lo único que lo o sea si teníamos ataxia grado 1 lo considerábamos periférica si era 2 3 lo considerábamos central y la combinación de ataxia grado 2 3 con un nystagmus de características centrales tenía una sensibilidad del 100% con una especificidad del 60% con esto queríamos decir que si teníamos un paciente con ataxia grado 2 y un nystagmus central o una ataxia grado 3 teníamos una buena herramienta para poder decir que este paciente tenía una lesión central obviamente había algunos pacientes con lesiones periféricas que lo incorporábamos a este grupo de lesión central pero considerábamos que lo más importante era no perder la oportunidad de un tratamiento para aquellos que tenían lesión central y obviamente si la ataxia de tronco fue menos sensible que Hint pero como ustedes podrán ver con la clasificación de 3 grados era mucho más fácil de evaluar en esa oportunidad también durante esos años se publicaron los dos el trabajo prospectivo de Bani colaboradores el stand donde encontró que la ataxia de tronco manifiesta por una dificultad para mantenerse de pie o para caminar tiene una sensibilidad del 83 y una especificidad del 89 para lesión central ahora esta ataxia de tronco que nosotros vemos para evaluar a veces se nos puede complicar si el paciente por ejemplo es muy temeroso y no quiere pararse o si el paciente por algún motivo tiene amputado algún miembro entonces junto con el doctor Cata Carlos Martínez el doctor Joel Lemos y Ángel Batuecas hicimos un estudio en el cual tratamos de evaluar por un lado hacer la validación perspectiva o sea validar los datos prospectivos que teníamos sobre la ataxia de tronco que ya habíamos publicado previamente y segundo evaluar si había algún elemento o sea si perdón la incapacidad de estar sentado podía reemplazar a la ataxia de tronco como la habíamos evaluando con la clasificación del I entonces lo que hicimos en ese momento fue con los pacientes prospectivos que fueron aproximadamente 52 pacientes obviamente aplicamos el hint a todo también sigue dando es muy importante para nosotros la aplicación de hint pero en este caso nos centramos directamente en el grado de ataxia y en el grado de ataxia encontramos que si tenía ataxia grado 1 el paciente era muy poco probable que tuviera una lesión central pero había algunos que la tenían la ataxia de grado 2 no era muy útil para diferenciar entre central y periférico en cambio la ataxia de grado 3 era muy específica porque todos los pacientes con ataxia de grado 3 tenían lesión central aunque no todos los pacientes con lesión central tenían ataxia de grado 3 por eso la sensibilidad del 65% la combinación de ataxia de grado 2 3 nos dio una buena sensibilidad del 92% para detectar pacientes con lesión central pero nos disminuyó un poco la especificidad evaluamos también la sinergia flexora la cual tiene una sensibilidad de 70% con una especificidad del 88% para detectar pacientes con lesión central y a su vez hicimos la evaluación de la ataxia de tronco sentado la incapacidad de estar sentado y en este caso lo clasificamos en 3 grupos en aquellos pacientes que no tenían ataxia aquellos pacientes que al estar sentado podían permanecer sentados sin ayuda el grado 2 era aquellos pacientes que estaban sentados pero que tenían una pulsión para algún lado en particular o aumento de la oscilación pero sin caerse y la ataxia grado 3 sentado era aquellos pacientes que tenían incapacidad para estar sentados que necesitaban ayuda para estar sentados encontramos una buena correlación con la ataxia grado 3 estar sentado esto quiere decir que aquellos pacientes que tenían incapacidad para estar sentado tenían una ataxia a grado 3 cuando nosotros aplicábamos la clasificación del I en la ataxia grado 2 se correspondía con la ataxia grado 2 de la clasificación del I la ataxia grado 2 para nosotros era aquellos pacientes que básicamente tenían un aumento de la oscilación en este caso se correlacionó y no pudimos evaluar la ataxia grado 1 porque no tuvimos pacientes con este tipo de ataxia ¿cómo se explica que un paciente pueda tener una ataxia severa en lesiones vasculares? esto ustedes como saben los reflejos vestíbulos espinales dependen muchas veces también de lo que es la función otolítica y sabemos que tanto la rama superior como la inferior del nervio vestibular lleva información otolítica y una vez que ingresan a lo que es el sistema nervioso central se separan esas proyecciones centrales se separan diferentes núcleos y demás y sabemos que tanto la arteria aica como la pica van a irrigar diferentes estructuras que van a recibir la información tanto de los canales semicirculares como de los órganos otolíticos entonces las lesiones de los órganos otolíticos perdón las lesiones en esta estructura irrigada tanto por la aica y por la pica van a dar un gran compromiso de los reflejos vestíbulos espinales y de las taxias axiales dado que se comprometen tanto en las vías vestíbulos cerebelosas como las vías otolíticas a nivel del tronco y también el feedback propioceptivo por compromiso de lo que son la retroalimentación medular que viene por las vías espino-cerebelosas o sea el daño central de los núcleos que son irrigados tanto por pica como aica en el caso de el flóculo la amígdala el nódulo y demás junto con el compromiso de las fibras que proveen el feedback al cerebelo proveniente de la propriocepción inconsciente van a generar esta ataxia de tronco muy marcada o esta también ataxia de estar sentado o la sinergia flexora de Babinski en base a todo lo anterior si nosotros tenemos una propuesta de abordaje para aquellos médicos de los servicios de urgencia que no cuenten con una formación específica en neurotología y para aquellos que la aplicación de GIN se le dificulta ya sea por falta de formación o por falta de colaboración del paciente nosotros hemos propuesto dos algoritmos que tenemos intención de algún día de poder validarlos prospectivamente uno el más sencillo de todo es comenzar con clasificando a los pacientes en ataxia grado 1 y grado 2 esto teniendo en cuenta que la clasificación del ICI si tenemos un grado 1 la mayor parte de los pacientes tienen una etiología periférica entonces nos podríamos quedar tranquilos si el paciente tiene una ataxia grado 2-3 en ese caso si es grado 2 deberíamos el médico de urgencia debería llamar a un neurólogo o alguien con experiencia en la evaluación de los pacientes con síndrome vestibular agudo y si un grado 3 el médico de urgencia ya directamente sabría que es una lesión central para aquellos médicos profesionales que además de si bien no tienen mucha experiencia en la aplicación de HINDS pero que saben reconocer un histagno en ese caso el algoritmo sería un poquito más complejo pero obviamente de mucha mayor utilidad porque lo clasificaríamos a los pacientes en grado 1 grado 2-3 de acuerdo a nuestra clasificación de ataxia si el paciente tuviera grado 1 y tienen nistagno de características periféricas directamente se descarta la patología central y uno sabe que es una patología periférica pero si el nistagno tendría características centrales uno ya directamente lo considera como paciente con lesión central y en los pacientes con grado 2 y grado 3 si sabemos que el grado 3 es central no deberíamos no necesitamos más nada para categorizar a ese paciente como con lesión central y el grado 2 uno debería evaluar las características del nistagno y si es central lo consideramos central y si fuera de características periféricas en ese sería el único caso en el cual el médico de urgencia debería llamar a un especialista en esto también sabemos que si un paciente por algún motivo no puede deambular no puede pararse porque está amputado porque tiene miedo y demás sabemos que la evaluación de la ataxia de tronco sentado pidiéndole solamente al paciente que se siente con los brazos cruzados delante del cuerpo y evaluar si tiene oscilaciones si tiene alguna pulsión o si es incapaz de quedarse sentado es un buen reemplazo para lo que es la ataxia de tronco que veníamos evaluando con la clasificación delito bueno desde ya es muy grato para mí escuchar la evolución que ha tenido este tema a lo largo del tiempo debo contarles también que tenemos en estos momentos en prensa un trabajo sobre pacientes que tienen lo que ahora tratamos de llamar ATA es decir acute tranquil ataxia pacientes que solo tienen ataxia y no tienen ningún tipo de asesor oculopator así que bueno este tema va a seguir seguramente con más novedades en lo que queda del año bueno es un honor para mí presentar a la doctora Gabriela Greenstein ya la presenté al principio de la reunión parte de nuestro team neurotológico Polineva y ella nos va a hablar de un trabajo que está teniendo muchas lecturas y ya algunas referencias porque todos hablamos de lo que es vértigo posicional atípico pero nos falta una definición y estamos tratando de ponernos en el camino de tenerlo te escuchamos Gabriela Buenas tardes mi nombre es Gabriela Greenstein yo soy médica del Estapio de Otoneurología de Ineva también soy parte del Estapio de Otoneurología del Instituto Arauz de Otorrinolaringología y estoy como interina en el laboratorio Emilio Croft del Instituto Leluar hoy vamos a hablar de vértigo posicional atípico bueno ¿de qué hablamos cuando hablamos de vértigo posicional paroxístico? hablamos de episodios de vértigo que tienen un inicio y un final abrupto que se producen después de un cambio de posición cefálica respecto de la gravedad pueden ser de causa periférica y acá encontramos formas de BBPB típicas y atípicas y pueden ser si no de causa central como vasculares desmielinizantes degenerativos a veces nutricionales como en déficit vitamínicos o en enfermedades celíacas y en casos de migraña bueno les voy a presentar la escalera de atipicidad que escribió el doctor carmona podemos hablar de que en principio hay vértigos posicionales que son los más habituales y que son los de canal posterior y que tienen una muy buena respuesta a maniobras de reposición después de eso muchas veces nos encontramos con vértigos que son horizontales son un poquito menos frecuentes del canal horizontal que son BBPBs geotrópicos y que tienen también buena respuesta a maniobras un poquito menos frecuente que eso tenemos los BBPBs de canal horizontal con estagmo agiotrópico que también tiene respuesta a maniobras y un poco por debajo de eso podemos decir que hay a veces pacientes que tienen vértigo posicional paroxítico con un estagmo vertical hacia abajo que responde a maniobras en esos casos podemos considerar o un canal anterior o que esté digamos ubicada la otoconia en otro extremo del canal posterior y en otros casos encontramos pacientes que tienen un estagmo abit vertical o torsional posicional bueno ¿cuándo podemos considerar que un vértigo posicional es atípico? cuando se presenta en una edad temprana cuando se presenta en niños cuando es atípico en cuanto a la dirección del estagmo cuando es puramente vertical o cambia de dirección en un momento en el cual nosotros no esperamos que cambie cuando es atípico en duración no tiene latencia o dura demasiado es atípico de acuerdo a que no responde a maniobras terapéuticas y a veces puede ser atípico en cuanto a su evolución no responde a maniobras como uno espera o cambia digamos y no no presenta características típicas de lo que estamos esperando bueno hay criterios que fueron propuestos en principio por Butner y después esta clasificación fue modificada por Soto y Varela para diferenciar lo que es un vértigo posicional de origen periférico de uno de origen central ¿cuándo podemos considerar esto? bueno cuando el vértigo posicional paroxístico se asocia a alteraciones neurológicas cuando hay nistagmo sin vértigo en las maniobras posicionales es decir los pacientes no refieren síntomas cuando el nistagmo tiene una dirección atípica cuando no hay una respuesta adecuada a las maniobras de reposición y cuando hay una recurrencia en más de tres ocasiones confirmando las pruebas posicionales bueno les voy a contar un caso de un BPPB atípico de un paciente de 18 años de edad que se presentó con un síndrome audiovestibular agudo en el cual tenía una cofosis del oído izquierdo y cursaba con un vértigo que persistió por días y luego continuó con crisis de tipo posicional episodica bien cortitas al hacerle el BHIT lo que observamos nos encontramos con que había un déficit en el canal posterior izquierdo que coincidía con el lado de la cofosis el resto de las pruebas eran normales y al realizar las pruebas posicionales nos encontramos que en la maniobra de Ixolpike les voy a mostrar un video a continuación el paciente al principio no presenta ningún tipo de movimiento ocular y luego de una latencia larga presenta en cuanto empiece todo este es el tiempo de latencia que tenía hasta que presenté el movimiento ocular y ahí empieza con un downbeat posicional puro con la maniobra de Ixolpike a izquierda que agota bien esto se interpretó como un canal posterior atípico se realizaron maniobras de reposición y el paciente tuvo una excelente evolución y no se requirieron hacer más maniobras que la inicial bien a continuación les voy a contar el caso de un paciente que se presentó en mi consulta en el año 2021 él empezó con un vértigo agudo mientras fue diagnosticado con COVID tuvo una internación de varios días en la que presentó vértigo continuo con náuseas con vómitos le hicieron una resonancia que fue normal y cuando se presenta en la consulta presentó una gran inestabilidad el examen ocular era completamente normal y lo único que se veía en las pruebas posicionales era lo siguiente presentaba como podrán ver un downbeat puro tanto en Dix-Holpike a la derecha como a la izquierda y en posición cefálica central que agotaba en principio se interpretó como un canal anterior dado que la resonancia era normal pero finalmente se interpretó como un vértigo de origen central dado que no respondía a ningún tipo de maniobra el paciente con el correr del tiempo pudo recuperarse parcialmente no está completamente recuperado está medicado con gabapentin que le ha mejorado los síntomas y ha hecho rehabilitación vestibular les voy a contar otro caso en este caso una paciente de sexo femenino de 14 años de edad que consultó en la guardia por vértigo de inicio agudo compatible con vértigo posicional por el relato no tenía antecedentes previos de migraña y lo que encontramos es un estamo geotrópico que bate a derecha a izquierda con los girocefálicos concomitantemente y se interpretó un canal horizontal derecho se realizó una maniobra de LEMPERT se realizó un control a las 72 horas y se observó que persistía un estamo de baja intensidad geotrópico con el girocefálico a izquierda ella refería una mejoría asintomática notable de todas maneras durante su examen de inicio cuando hicimos las maniobras de LEMPERT la maniobra de LEMPERT lo que pudimos observar es que tenía por momentos un estamo que batía oblicuo y vertical hacia abajo con lo cual dio la pauta de que podía haber un origen central de base a pesar de la mejoría asintomática si ustedes ven el gráfico van a ver que el nistagmo desapareció prácticamente con respecto a los 3 días previos hubo que insistir mucho a ella y a la familia para poder realizar la resonancia ya que ella no quería hacerla bueno y les muestro la resonancia a continuación finalmente lo que pudimos ver es que si había una lesión central si bien la verdad es que cuando uno hizo el examen físico y si no hubiéramos puesto los frenzels durante la maniobra de LEMPERT uno hubiera pensado que solo era algo periférico podemos ver que tuvo un cabernoma cerebeloso que sangró luego de eso persistió asintomática y fue a neurocirugía y gracias a Dios estuvo todo muy bien pero la manifestación de esto simuló un vértigo posesional periférico otra de las formas de vértigo posesional atípico que tenemos que considerar son las alteraciones de la densidad cúpular en condiciones normales tanto la cúpula como la endolinfa presentan el mismo peso específico cuando la cúpula se vuelve más densa que la endolinfa lo que podemos encontrar es un estagmo agiotrópico que dura más de un minuto que presenta punto nulo cuando uno gira la cabeza y que en general no se sabe si tiene una respuesta a maniobras o no entonces encontramos un vértigo que podría parecer un BPPB de canal horizontal de tipo agiotrópico pero que no cursa exactamente igual el nistagmo dura más punto nulo está presente y en general no responde a maniobras en el caso de la cúpula liviana ocurre lo inverso la cúpula se vuelve más liviana que la endolinfa la endolinfa aumenta de peso esto podría deberse al aumento de proteínas de desgaste en la zona el nistagmo es geotrópico en este caso simula un BPPB de canal horizontal de tipo geotrópico y dura más de un minuto no tiene latencia no tiene fatigabilidad y la velocidad es constante cuesta diferenciar en este caso qué lado estaría afectado es difícil interpretarlo y también una de las características principales es que presenta punto nulo en general esta forma no responde a maniobras vamos a hablar de la clasificación propuesta para vértigo posicional atípico por el doctor Carmona frente a un vértigo posicional atípico definitivo no deberían realizarse maniobras y deben considerarse otros posibles diagnósticos como la realización de neuroimágenes en caso de que el paciente presente un estagmo posicional vertical ápid puro que presente un estagmo posicional torsional puro y que haya una ataxia troncal severa ¿cuáles son las posibles causas de un vértigo posicional atípico definitivo? bueno lesiones en el cerebelo en el flóculo paraflóculo o en el nódulo como fue el caso de esta chiquita que les mostré migraña vestibular paroxismia vestibular y tumores del ángulo punto cerebeloso de gran tamaño que presentan estagmo de Bruns o sea un mecanismo compresivo y no periférico frente a un vértigo posicional atípico probable deberíamos realizar maniobras y seguimiento adecuado de la evolución sí aunque la descripción no encaja en la descripción clásica para el canal afectado las maniobras resultan en cambios o en resolución o frente a un estagmo geotrópico o geotrópico que no responde a maniobras el vértigo desaparece con el tiempo y las causas centrales fueron excluidas las causas de vértigo posicional atípico probable son cúpula pesada o cúpula liviana el sitting up vértigo descripto por el doctor Darío Escoco en el cual el paciente presenta un estagmo upbit luego de sentarse de la maniobra de Dix-Holpike y la variante apogeotrópica de canal posterior como el paciente que les mostré al inicio de la presentación en el cual había un estagmo vertical hacia abajo luego de la maniobra de Dix-Holpike con latencia variable como conclusión podemos decir que si bien la mayor parte de los vértigos posicionales son de origen periférico y presentan curso benigno y responden a maniobras de reposición hay que considerar frente a la observación de un rasgo atípico la posibilidad de una alteración central la presencia de un rasgo atípico implica un desafío diagnóstico y una vez descartada la posibilidad de una alteración central es importante considerar las características clínicas de cada caso buscando estrategias que favorezcan su resolución les agradezco su atención pueden contactarme por cualquier duda o consulta a mi correo electrónico que es gabrielagrin arroba gmail.com bueno es un placer estar acá con todos ustedes en el zoom y acá estamos viendo en pantalla el curso online que consta el básico de cuatro seminarios y el curso avanzado que deberían hacerlo después de hacer el primero que intenta justamente sentar una base para hacer neurotología bueno después de esta intensa noche solo me queda agradecer en este caso al laboratorio Balearda que siempre nos apoya y a la empresa Medix que es representante de Natus en Argentina quienes están colaborando últimamente con nuestra actividad muchas gracias y buenas noches gracias